¿A vos? Sí Mimo, mimo, es atento Ay Dios, se va a ir de frente, se va a ir de frente Uy Ay, ¿por qué no lo sientan? Ya no es aburrido Se va a meter más Hasta a mí me va a doler nomás de ver Mira, va a ganar de la cura Te río, no te río Te río